Vale gente, estamos ahora mismo en directo en Twitch, podéis venir y suscribiros, iterar el Prime y todo eso y darme el dinero Y vamos a comentar un tema hoy polémico, una polémica que ha habido estos últimos días en la comunidad manga anime Y bueno, yo no es que esté muy puesto, pero incluso me ha llegado a enterar de lo que está pasando en la comunidad anime con el tema este La cosa es que, bueno, hace pocos días salió un capítulo de Black Clover, si en algún momento estoy equivocado, alguien del chat que me corrija Y resulta que con el capítulo nuevo de Black Clover ha salido una cosa que es... Bueno, se ha tildado de copia, se ha tildado mucho de copia y lo vais a ver muy sencillo, lo vais a ver muy sencillo Yo ahora os voy a poner en pantalla el panel o la cosa que se tilda de copia Y quiero que en el chat, aunque no sigáis Black Clover, me digáis a qué os recuerda Porque es algo que seguramente cualquier persona que haya tenido un mínimo de contacto con el manga anime Le va a sonar, hasta incluso yo que estoy muy alejado de todo esto y yo no he visto Black Clover ni nada Solo he visto la otra serie y no la he visto entera, ya veréis a qué me refiero Así que, no leí el último, me vas a spoilear Solo voy a poner una foto, no voy a poner texto, ni diálogo, ni personaje, solamente una foto Cuidado Y es que... Ha salido esto Ha salido esto En el capítulo nuevo de Black Clover Esto, ¿a qué os suena? ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? Decidme un poco un giro, ¿no? No, no, la verdad, no, no Si no veis Black Clover y vosotros veis este ojo con estas aspas en la pupila por encima ¿Vosotros qué vais a decir? ¿A qué os suena esto? ¿Naru God? ¿El Mangekyo? Vale ¿Veis que efectivamente hay... Cosa... Regenuto God no, Naru Clover Qué mal Ha salido esto Pregunto ¿Hay alguien de aquí que haya leído el último capítulo de Black Clover Y que me pueda responder alguna pregunta que otra sobre este tema? Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan descarado? Ahora los tomes son creados por Naruto Es que quiero hablar de esto exactamente Porque, bueno, aquí tenéis una imagen de comparación del Sharingan Y de la técnica esta de Black Clover Yo me lo vi, señores Vale Pregunta... Pregunta para ti Pregunta para ti Marius, dime O el que sea El que lo haya leído ¿Esa técnica? ¿Me puedes resumir brevemente qué hace? ¿Me puedes resumir brevemente en plan ¿Cuál es el poder de la técnica Del Sharingan Fake? Ya van muchos capítulos con plagios descarados a Naruto ¿Es así? Hostia, te llamas de boxer, mola Vaya padre Vaya padre Yo no he leído Black Clover Ni un capítulo Nada Solo de Black Clover Solo sé que el personaje se llama Hasta Ya está Y porque me mola el diseño El diseño me parece muy god Eso ya está O sea, no sé nada de Black Clover Pero nada de nada de nada de nada Nada Algún día la leeré Me hace ilusión Leer el manga, sinceramente Me parece guay Pero claro Vi esta imagen Hasta y todo Yo puse un tweet Referente a esto Puse... Y es gritón igual que a Zeira ¿Cómo que gritón? El padre de Zeira Subió un dibujo tuyo Versión Itachi ¿Es verdad? Pues no lo he visto Tengo que verlo Lo miraré en el Discord A ver No sé, para leer de Black Clover Tienes que apagar el... Tío, a mí me parece que va a ser Me parece que va a ser un manga Que me va a gustar A lo mejor luego no Puede ver el escenario en general Los Tomoe son del Shintoísmo Religión en la que el Supremo No, no, no A ver Ahora quiero ir a hablar de eso Ahora quiero ir a hablar de eso Pero primero quiero saber ¿Qué poder te da esto? En Black Clover Los que habéis leído ¿Qué poder te da? Exactamente O sea, ¿qué es? ¿Qué... ¿Qué te hace esto? Si alguien me lo puede aclarar A veces es lo único que me gusta De Black Clover No lo toques La mejor decisión posible Black Clover tiene personajes muy buenos Pero la trama creo que podría ser mejor Quizás es más como referencia a Naruto Onda como homenaje No como plagio Es que aquí hay una fina línea Entre homenaje Y plagio Yo, de primeras Sin saber qué habilidades tiene Porque todavía no me lo habéis dicho Cuando me lo digáis Lo leo perfecto Sin saber qué habilidades tiene Yo he de decir Me imagino Me imagino Que estas aspas Que salen aquí en el ojo Como salen en las de Sasuke Esto yo sé perfectamente Que esto es un símbolo de Bueno Japón y no sé qué Hostias y tal De hecho En el El de One Piece En los tambores Tiene esos dibujos también Las mismas aspas que lo de Sasuke Lo mismo Y significaba Bueno lo de Enel Creo que lo busqué Significaba algo del rayo Y tal y no sé qué Pues esto a lo mejor Significa otra cosa La cosa es que Yo no veo problema En que se empiecen a usar Estos símbolos Y son cosas de Japón Yo lo que veo Muy descarado Es Ponérselo Lo mismo En un ojo Es lo mismo Es que Es lo mismo En un ojo Y ser prácticamente Idéntico Es que Esto podría ser De Boruto Perfectamente Es que esto Yo te digo Que es de Boruto Y te lo crees Pero perfectamente Es clarividencia Puede ver un poco En el futuro Y ver las debilidades De la gente Y sobre Y da como Enocimiento Sobre muchas cosas O sea Es un ojo mágico ¿No? En resumen Con ese ojo Puede observar Todo En el capítulo Guía sus compañeros Así Hostias Pues es que No sé O sea A vosotros ¿Qué os parece? ¿Plagio? ¿Copia? Bueno Plagio no es Porque Es una obra tan grande Que sería copia No plagio Bueno Yo lo entiendo así Que es copia O homenaje O algo así Oye El ratón Ah Se me había bugueo el ratón Eh ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Si podría ser de Boruto ¿Qué poder? Podría ser de Boruto ¿Qué poder tiene? Pues es justo esto Que acaban de decir Como que puede guiar a la gente Verlo todo Tal No sé Es que podría serlo O sea Yo no veo mal Que se pongan las aspas estas Pero que se pongan en el ojo A mí me parece muy descarado Personalmente Tío Me parece un poco descarado Es como si ahora En One Piece El siguiente power up De Zoro Es que se enfada Y se le pone el pelo Hacia arriba Y rubio Y tú dirías A ver A ver A ver Amigo Amigo Yo que sé La clarividencia No tiene ninguna técnica O chija Ya bueno Ya bueno Escúchame Solo falta Que le copie la técnica Pero que al fin y al cabo Es lo mismo En plan Es lo mismo Si tú imaginas Del nuevo power up De Zoro Es que Usa más poder Con la espada Porque se pone furioso Y le sale el pelo amarillo Y yo que sé Tío Va arriba Zeyra ¿Para cuándo jugarás el Nier? Es la verdadera pregunta No lo sé No sé ni si lo jugaré Pero si lo juego No va a ser en stream En principio Vamos Zeyra Que Black Clover Es de la misma Shonen Jam Donde se publicó Naruto Si el editor De la revista Lo permitió No hay ningún problema Yo no digo Que haya problema Simplemente me parece Curioso Comentar que una obra Tan conocida Como Black Clover Copia algo Tan bestia De Naruto O sea No me deja De llamar la atención No digo que esté bien O que esté mal O sea Yo puse un tweet Diciendo como que Era una mierda Y tal Para ver por culo De hecho me parece Interesante Que Black Clover En plan Me mola el personaje Principal Y creo que me la podré ver Nos copia ni homenaje Ni nada Solo que en este arco Sale cultura japonesa De pueblo Y la gente dice Que se copia de Naruto Porque el prota Está en una aldea De samuráis Y será verdad Pero Es que de verdad O sea Yo sin tener contexto Yo veo este ojo Y este ojo De aquí Y yo digo Bueno Esto con las técnicas De Naruto Es que podría ser Un nuevo ojo De Boruto Porque en Naruto No hay ninguno Creo que tal cual ¿No? Los símbolos del sabio De Naruto Shippuden Las poses de las manos De los ninjas Vienen de la India Ya pero Hostias A ver Que si Todo tiene referencia Pero Es copiar algo Del mismo ámbito De dos cosas muy bestias Es que yo que sé Tío Tú imagínate que En Naruto Ponen un personaje Que lleva un sombrero de paja Y se estira Y tú Hostias ¿Sabes? Es lo mismo Es un ojo Con esas marcas Con las mismas Que tiene Naruto Que te permite Dar poderes ¿Por qué no han hecho esto Con la mano? En plan Lo mismo Pero en la mano Ya está Lo mismo en la mano Ya está Y hacía Y ya está Y punto ¿No? No sé No sé O sea Yo lo veo como muy Muy exagerado A mi manera de ver Hay como 20 paneles Hay como 20 paneles Que son muy similares A los de Naruto A lo mejor simplemente Referencia Pero no deja de hacerme De hacerme curioso Porque es algo tan Característico De Naruto Es algo tan así Que se me hace raro Que te la juegues A la exposición de Me van a funar Porque van a decir Que es copia O la gente Lo va a entender Mal Más allá De que sea Una misera Inspiración O no También habría Que tener en cuenta La importancia Que tenga Si solo aparece Un poco Y nunca vuelve A aparecer Sería un homenaje Si aparece con frecuencia Sería copia También También Es que también No sé Qué tan importante Es quien ha usado Esto Porque si esto Lo ha usado Un personaje secundario Que se la pela A todo el mundo Pues bueno Referencia Pero si lo ha usado El enemigo nuevo De turno Y lo va a usar Muchas veces Es raro Referencia No es Naruto Supongo que son Referencias Pero lo está haciendo Muy seguido Ahí el problema A ver Pero su poder Tiene relación Con la visión Tiene que estar En el ojo Ya A ver Pero Joder Entonces no pongas Esto Tío No pongas Estas aspas Cabrón Si vas a ponerle Un poder ocular Bro Será por símbolos Que puedes poner Tío O sea Hay mil millones De cosas Que podrías hacer Para No sé O sea Podrías hacer mil cosas Tío Que puede ser una referencia Pero Hay una línea Muy fina Entre la referencia Y la copia ¿No? Y creo que Jugártela Es que jugártela Solo a la duda Popular Siendo un manga Tan bestia Para mí Todo es responsabilidad Del editor Si es el editor Se le permite Bueno Joder Es que es un personaje Que ahora es importante Pero tenía el ojo tapado Y ahora se revela el ojo Y este es el poder Que le permite ver Brevemente en el futuro Es que no sé Tío Es que no sé O sea Se me hace como muy raro Que te la juegues a eso En Japón hay muchos símbolos Eso sí te lo confirmo Feira Había muchas formas Claro Es que es lo que me refiero ¿Por qué copias exactamente El símbolo? O sea Cabrón Podrías que Y aunque no sean símbolos japoneses Ponle círculos O sea Si hubiera puesto círculos En vez de Las aspas estas Hubiéramos dicho Vale Es una referencia Esto Es una referencia Al Shiningan En vez de poner las aspas enteras Pone solo el circulito negro este Alrededor Y todos Oh vale Es una referencia a God Ya está Y se acabó el debate Pero pone aspas No sé O las aspas Y si hubiera puesto las aspas invertidas A lo mejor hacia adentro ¿No? Bueno también No lo sé A lo mejor Las de estas Pues sí es el personaje medio importante El que lo usa Pues Es Es el símbolo de entender Que gira Que gira las aspas Y se transformarán en el Shiningan No le diría No se le diría Que es un Mangeki o Shiningan Es que ya está Es que no sé O sea Había mil maneras De poner esto Sin que la gente Levantara el revuelo Porque Ok A mí me la pela Porque no lo he visto Y Naruto me la pela Pero yo me pongo en el plan De que Yo qué sé tío Que Shingeki no Kyojin Por decirte esto Mete como Aliado de una saga A un pavo Que lleva tres espadas Que se pone una bandana En la cabeza Y lleva una espada En la boca Y yo digo Bro Esto de copiar a Zoro Que es cabrón Y me hubiera rayado Sinceramente Me hubiera rayado Y eso A ver Que para mí El Sharingan Es de las cosas Más representativas De Naruto O sea Es más Es como si ahora En Boruto Hubiera Akumanomis Imagínate que hay una fruta Que en vez de tener espirales Tiene círculos Y es una fruta Que te da poderes Y tal Y no sé qué Y tiene la debilidad Del agua Es lo mismo que una Akumanomis Solo que el diseño Es un poco cambiado Yo me hubiera rayado No sé tío Pero Zeyra Deja a Naruto Clover A ver Es que Ha habido esa polémica De la que me he enterado hasta yo Y me parecía Me parecía interesante Comentarlo sinceramente Me parecía interesante Algún día Yo me voy a leer De la Clover Probablemente Probablemente sí Me parece una serie Que me puede gustar Que me han dicho Que está muy guapa Que tiene bastantes capítulos Y creo que puede estar guay Y de hecho Naruto ¿Por qué no? No me la acabé nunca En su día Viendo el anime Me podría verme el manga Quizás No es mala Sé lo que pasa Del final He visto resúmenes Y tal Pero Me parecería guay verlas Yo no tengo nada En contra de una serie O de otra Porque me dan igual Pero Son temas que me parecen Interesantes de tratar De hecho Yo cuando empecé Black Clover Pensé en One Piece Porque el prota Quiere ser el rey mago Y era muy parecido A ser el rey de los piratas De Luffy ¿Cómo que se copia? ¿Que Black Clover Se copia de One Piece? Funados No es broma Me da igual O sea Puede ser buena Pero esos símbolos No son algo De la mitología japonesa Creo A ver A mi me da igual De que son los símbolos Que si Que pueden ser De la mitología japonesa Pero tío ¿Por qué pones estos? Podrías haber puesto Dos billones de símbolos Hay mil cosas Bro Le hubieras puesto una esvástica Y hubiera molestado menos Seguramente Ya está tío Podría haber puesto Una esvástica Y la risa Jaja Es que hubiera puesto círculos Y ya está Y hubiera dicho Oh referencia cabrón Que god Ya está Y se acabó Se acabó Sinceramente Sinceramente ya está Es que es muy específico Quizás con un Kyuubi No hubiese habido Tanto problema A pesar de que salga Naruto Hombre a ver Claro Si el prota tiene un bicho dentro Que es un zorro de nueve colas O sea ¿Quedan siete colas o nueve colas? Siete ¿No? No nueve Nueve ¿No? Sí Nueve ¿Que eran nueve o siete? Bueno Nueve ¿No? Lo Loperos Zeira Es que el símbolo No tiene nada que ver con No tiene ni que ver Con lo de la clarividencia Ah Encima Encima Pues entonces Juan porro Entonces Black Clover Es una recopilación De todos los Shonen Puede ser el Shonen Definitivo Black Clover Efectivamente Si tiene un poquito De esto Un poquito del otro Y tal No sé Kurama tenía nueve ¿No? Vale Pues me la agarras Y me la mueves ¡Toma! Toma Por listo Por espabilado Aún así Ya digo Me parece interesante Este debate Que se ha generado Alrededor de esto Donde estés viendo esto Deja like Suscríbete Y todo esto Y déjame ahí El prime en el Twitch Y dime que opinas de esto